aquí les voy a mostrar les voy a mostrar como algo sencillo como quitarle una batería a un Chevy Malibu perdón a un Chevy Impala 2000 2007 Chevy Impala 2007 les voy a enseñar como quitar la batería y poner otra aquí está la batería solo hay que quitar este este bracket o barra la quitaremos de acá de donde están los dos tornillos para para allá deslizarla entonces entonces vamos a darle vuelo a la hilacha aflojamos este aflojamos este lo hacemos lo hacemos para un lado y y con un dadito o llave bueno vamos a usar vamos a usar la la herramienta de idiotas para no decir de hay una llave que le llaman la llave de pendejos pero se oye feo la llave de pendejos es para el que está pendejo supuestamente el que está pendejo pues le atina con esa llave porque le queda todos la llave de pendejos ok si no sale así le vamos a quitar el tornillo de abajo acá abajo tiene un tornillo miren que se se encarga de de mantener el bracket presionado de de la batería miren este y ya está tan flojo ya está tan flojito y cooperando también es de media o de 13 milímetros que da lo mismo asegúrense que agarren una pila que tenga los mismos postes tiene que tener la cruz acá y el el menos acá el menos es el negativo la cruz es el positivo la cruz es todo el tiempo la cruz es todo el tiempo cruz es cable rojo el 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 menos la rayita es tierra aquí y aquí y en china esta pila está demasiado grande pero será un poco más chica no 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 Aquí y en China Como lo han escuchado Hay pelayo Quedó Hay pelayo La llave de tontos Yo tengo Yo tengo años que conozco Ese dicho Tatenla de pendejos Realmente me gustaría saber Quien Hubo una persona Una persona Que se le ocurrió Hicir esa palabra Primer persona Y de ahí Sacaron ese mentado Ese mentado Disque Dicho Bueno Esta pila ya la pondré Yo a cargar ya más No quiso agarrar carga Pero la voy a volver a poner Ya que no es tan vieja Pues sí ya 2019 Ya cuatro años Ya Ya no más no Ya no más no se hace Ya Una pila ya de cuatro años Ya no Ya no en las últimas En las últimas Este carro Le voy a poner La bomba del gas Pero antes de ponerle La bomba del gas Yo le voy a hacer El diagnóstico a la bomba Y les voy a compartir Venga Ahorita Se batalla para prender A veces no prende Plenamente Yo quisiera Que solo prendiera Para Voy a abrir La llave Bastantes veces Que cargue bomba A ver si Me voy a llevar ya Me voy a llevar ya El carro Para su lugar Donde va a ser Donde va a ser Destazado Este carro Este carro A como Me platicó El cliente Dice que El cliente Que Pues maneja Un rato Y El carro De repente No sabe Donde va a quedar Como ahorita Miren Está jalando bien Solo me amarga Que cambie el aceite Pero eso no tiene Nada que ver Con No tiene Nada que ver Una cosa Con Otra Ok Por ejemplo Ahorita el carro Prendió Chido 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 Nice Lo vas manejando Vas acá Bien tranquilo Pensando en la novia O pensando en que le vas a llevar A la novia Un ramo de flores O vas a comer Y dices Tengo mucha hambre Voy a echarme unos mariscos Y que de repente Surcos El carro se apagó Y ya no quiere prender Ya no Ya no Pa 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 Y ya no Ya no Le acabas la pila De tantas tareadas Ahí lo dejas Lo dejas ahí De puro coraje Viene por ahí En la tarde Ya en la tarde Ya muy en la tarde Regresas Ya como decepcionado Y prendes el carro Y que prende De voladita Hombre Que prende bien rápido Y prende Y te vas Y dices Pues la voy a aventar Otra tirada Y que por allá Deje que Atrás del carro Y puro Tata 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 Puro estarear Entonces Entonces Ese detalle Síntoma Ese síntoma Como yo conozco Los impalas Va a ser la bomba Le saque un poco De información A la persona Entonces 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 Este Eh Depende De la información Que tú saques Es lo que Vas a Vas a Diagnosticar Está chido El impala No está golpeado Tiene buena pintura Todavía vale la pena Echarle una De hecho De hecho Se me ve que está Al aire Con si no Jala Jalaba No jala Ahí está Estaba pegado El Estaba pegado El engine Yo creo El motorcito Ay Se apagó otra vez El pinche motorcito Yo creo Yo creo Que Ha de ser El Blower motor Puede ser No sé Pero Ahorita Lo que voy a hacer Lo voy a meter Lo voy a meter De culito Lo voy a meter De culito Allá Para la fosa Pero realmente Realmente Este no era El caso El video Para cambiar La bomba Primero Lo que voy a hacer Miren Miren Se apagó Ok Esto es lo que hace No tiene fuerzas Se acomodó Ahí se acomodó Pero esto lo hace Más Gacho No crean que No Lo hace más Gacho Esto es nada más Ahorita Mientras Mientras aquí Lo estoy acomodando Pero dicen Que lo manejan Un buen rato Y el carro Nomás Ya no El carro Ya no quiere Entonces Entonces Ahí está Ahí está Entonces Este video Ahí muere Como quien dice Este video Era solo Para adelantarles Un poquito De lo que yo voy a hacer Pero Normalmente Era para Que sepan Cómo cambiar Una pila De un impala Miren Aquí lo tengo Ya en la fosa Yo A ver Si batallo Para quitar El tanque Miren A ver Si batallo Para quitar El filtro Este tanquecito Nomás Se quitan Los hinchos Esos Ese otro Y vas Cás Bueno Pero Como les digo Este no es Mariah Mariah Que es Eso Ahorita voy a Voy a ir a Voy a ir a la tienda Voy a ir a traer Voy a traer unos celotitos mexicanos Unos celotitos blancos Unas dos docenas Y me voy a hacer una lumbrita Con leña de mezquite 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 de tronco grueso Y voy a Esperar que estén las puras bracitas Y no queriendo, no queriendo No queriendo Hacemos elotitos Ahorita me voy a arrancar En este carrito En este Gemi Este es mi carrito El que yo manejo Dos mil siete Dos mil siete Dos mil siete Dash Charger Este es Trae el Trae el motorcito Seis uno Y le puse un arbolito Hay mas o menos Paso tres Este No le tengo muchas Muchas adicciones Allí Solo nomas para que Cuando le pise Cuando le pise Si conteste Pero aquí Aquí en este estado de Arizona No le pienso Porque Una de dos Le piso un ratito Pero no tengo que ir grabando Porque si grabo Y me paro un policía Y sospecha Que fui jugando carreras O O haciéndole a loco Aquí hay una ley Me piden el celular Se meten a galeria Y si miran Que lo hice El propósito Me suspenden la licencia Seis meses Me quitan el carro Y me dan una multa De diez mil dólares Entonces no puedo Darle unos arremangones Grabando Lo puedo hacer Sin grabar Y simplemente Contar mi historia Decir No pues Le pise Porque Anda fallando Y Y no se que Pero ya grabando Ya es una evidencia Muy Grande Entonces ahí los dejo Y Esperen ese video De limpiarla Como Diagnosticar la bomba Y después quitar el tanque Y después quitar